El movimiento de posto, posto, cada operador está equipado con un aleco brindadudo. Desde el blisacre, un aleco brindadudo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Cómo es que la barba? ¿Qué tal? ¿Cómo es que la barba? ¿Qué tal? ¿Cómo es que la barba? Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo es que la barba? ¿Cómo es que la barba? ¿Qué tal? ¿Cómo es que la barba? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!